¡Eh! 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 Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por decintos te quedo dormido No ye me olvido Se quedo dormido Mientras yo me muero No llego el olvido Se está haciendo un mal El amor es sin mal No llego el olvido Y por más intento Intente el otro día No llego el olvido No llego el olvido Se ha pegado el cerebro No llego el olvido Te quedo dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Gracias 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 Gracias